Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un Tocama, más es todo bien. El día de hoy, ya le damos nuevamente la bienvenida a Omar Rodríguez, que nos está acompañando nuevamente aquí en el programa. Omar, bienvenido. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, extrañándonos por estos dos programas que me he estado. Me he estado mal de salud, he tenido unas cositas en la cara, pobrecito es yo. Pero bueno, creo que tenemos un programa muy especial, tenemos un poquito aquí. Ah, porque hoy día estamos celebrando el cumpleaños de Medina, los picos, sus 19 años, como ustedes ya habían escuchado. Así que le damos la pena de los planieras. ¡Bienvenida a Medina! ¡Avamos! ¡Han el cumpleaños! Gracias, gracias, gracias. ¿Cuántos, cuáles? 19, para ti. ¿Es bueno? Sí, sí, 19 años. 19 añitos. Así que así usamos el programa, Omar, que tenemos un ciudadano. Bueno, aquí en este momento tenemos el segmento de Hablando de... ¿Quién pelea más, los varones o las mujeres? Los niños pelean más que las niñas. Bueno, yo digo que las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les gusta discutir. ¡Pero! Bueno, entonces vamos a decir, ¿qué es Medina? ¡El top, 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 top 5! ¡Ay, para todos ustedes, chicos! Las mejores músicas. Y los mejores movimientos. También nos va a estar acompañando aquí Genesis Rodríguez para que nos cuente más sobre su experiencia en el Mi Universitario, Mi Universitario 2002. Así que más adelante la vamos a tener aquí con nosotros. Y así comienza nuestro programa, ¿todo bien? Y nos vamos a un cuarto comercial que va a la salta. ¡Gracias! ¡Chau, chau! Ya regresamos. Hola amigos salesianos, soy el padre Iván Segarra, quien junto a ustedes estará aquí en el programa Reflexiones, el cual tendrá pensamientos positivos y motivantes para alimentar tu alma y contagiarte de nuestro auténtico espíritu salesiano. Les envío un fuerte abrazo a todos y espero vernos pronto aquí en UPS Channel, programa Reflexiones. ¡Gracias! 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 Bueno, 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 estamos de vuelta aquí en ese programa todo bien, celebrando el cumpleaños de mi compañera Melina Lupino. ¡¿Qué le falta?! ¡Hola! ¡Pero, pero! ¿Pero es nuevo? ¿Quién? ¿Eso mismo lo que nos ha caído? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es tú? ¡Acaram! ¡Acaram! ¡Acuimos programas y qué pasó hoy! ¿Tienes que contar lo que va a pasar en otro programa? Sí, sí, un tercer ojo, un tercer ojo, un tercer ojo. ¿Vamos a contar lo que va a pasar en otro programa? ¡Ay, ya está bien! Bueno, bueno, aquí tenemos, estamos en el segmento hablando de donde vamos a tener un tema muy interesante que es ¿Quién pelea más? ¿Los hombres o las mujeres? Melina ya nos dio su opinión en la que comienza el programa que dice que los hombres pelean más. Sí, pelean más. Y aquí tenemos la opinión y el comentario de mi compañero Luis David Mera Acosta. Acosta, muy sexy. Gracias, gracias por ver el sexo. Ya lo he sabido. No, este, ¿Quién pelea más, los hombres o las mujeres? Es una pregunta muy difícil de contestar, porque yo creo que los dos sexos pelean más. Porque nunca quieren pelear el uno y nunca quieren pelear el otro. Entonces ahí están mal. Ajá. Comenzamos mal. Un poquito más, creo que los hombres, no, no. Los hombres sí son hombres, no hay que decirlo. Sí son hombres de los hombres de la fila. Sí, pero en otro sentido. O sea, a los hombres les gusta pelear esas peleas de calle, de barrio. Vente, vente, que te cago un puñete. Con la salida de la discoteca. Ah, miraste a mi chica. Eso le ha pasado a él. Le ha pasado a ella. No, mentira, yo he visto. Pero ella era la que más me pide. ¡Párate, párate, párate! ¡Párate! Me saco el trabajo. Bueno, hay ocasiones que también las mujeres son un poquito más pequeñas en el sentido de cuando una chica la queda viendo mal o pasa algo raro entre mujeres. Yo no entiendo mucho de esas cosas. Mira, yo creo que las mujeres se envidian mucho entre sí, entre ellas. Sí, yo creo eso. O no. Pero un ejemplo claro, un ejemplo claro que me pasó. No, no, no. El día más en clase de inglés. Estaba Andrúa, Miñaya y Malintzijana. Entonces hay una chica que hay en el curso y no sé que la queda viendo Andrúa. ¿Y una chica nueva? Una chica nueva para nosotros. Ah, ya. Y entonces esa chica la quedaba mirando Andrúa y Andrúa. Si se miran nuevamente yo me levanto y le doy un puñete. Y yo, ya. En ese sentido son peor y no las mujeres, ¿verdad? Y los hombres en el sentido de que... Nos defendemos entre nosotros. Ajá. Y entonces a veces las mujeres tienen que ver con el orgullo. Me lo siento orgulloso. Y yo me voy a ver si se dejan de hablar a veces. Sí. Si me pasó lo mismo con mi amiga Gilda que está aquí presente. Que nos tuvimos peleados como dos semanas. Pero gracias a Dios ya nos llevamos nada. Ay, si no es que tú sí peleas. Todos peleamos. ¿Quién empezó la pelea? Mentira, es que no, es feo. Sí, pero bueno. Ya está peleando. Mira, espera, te quiero decir algo por el orgullo. Ya está peleando, sí. Dime, me imagino, me imagino. Un saludo para los de Quintos y nos ven. Un beso, Quintos. Un beso, Chávez, para todo el Ecuador. Así. Bueno, pero... Yo iba a decir que hay que vivir en paz y almofía, tranquilidad para todos. Mira, Camarón, no juegas en paz y amor para todos. Él es así. Sí. Y se llama que no va a ser así. ¿Verdad? Va a curar el trasillo. ¡Ay, Diego! Va a curar el trasillo. ¡Diego! Bueno, pero ahorita vamos a ver la entrevista de los estudiantes para ver qué opinan ellos, si los hombres y las mujeres son adultos. Así que vamos a ver. Sí, vamos a decir, ¿de nota? Vamos a ver, ¿qué gana? ¿Qué? Las mujeres somos más competitivas. Es verdad, somos más peliones, siempre queremos ser los mejores. Y estamos viendo ese... Eso entre la una, entre la otra. Quizás somos un poco envidiosos. Bueno, me encuentro junto a... Nadia Morán. Nadia, ¿de qué carrera? Administración. Bueno, Nadia, la pregunta del día de hoy. ¿Quiénes son más peliones, hombres o mujeres? Sinceramente yo creo que las mujeres. ¿Por qué? Porque a veces en nuestra picardía, cuando buscamos una pelea, obtenemos lo que queremos. Yo sí que soy súper sincera, yo creo que sí. Las mujeres. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Su nombre, amigo? Jorge Johnson. Jorge, ¿de qué carrera? Administración de empresa. Jorge, ¿qué opinas tú? ¿Quiénes son más peliones, hombres o mujeres? Bueno, en lo personal yo pienso que las mujeres, porque ellas nunca aceptan que se les lleve la contraria. Otro punto de ellas que no tienen a favor es la imputualidad, la falta de confianza hacia la persona, hacia sus compañeros, su idóneo, hacia el hombre. Bueno, esos son muchos los factores que hacen que esta sea la más peliona. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me encuentro junto a la China Medina. China, ¿quién piensas que estos son más peliones, hombres o mujeres? Bueno, yo pienso que son los hombres, ya que los hombres se centran más en el impulso que la razón. Eso es lo que yo pienso. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ya vimos el video de lo que fue la entrevista de los pasivos de la Universidad Politécnica Saneciela para ver qué pensaban los chicos, si las mujeres o los hombres son más periodistas. Solo los chicos, las chicas también, pues. ¿Chicos y chicos? Ahí sí. ¿Chicas y chicos? Ahí sí, ya. Ahí sí está bien. ¿Chico? ¿Chico? ¿Qué es chico? Que no me digan chico. Ahí, son buenos esos videos. Hay que felicitar a los chicos. ¿Pero te lo puedo grabar? ¡No! ¡Chúpete, ve! ¡Ecuatoriales! 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 Muy buenos para aquí. Esperemos que ellos también vean nuestro programa. ¡Ay, sí! ¡Me pondré muy feliz! Ya que fueron los estudiantes del licenciado Patricio. Así es, el licenciado Patricio Rosas. Yo soy director de carrera, un saludo muy especial para él. Sí, también. ¡Besitos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué más? ¡Bien, chico! Ah, bueno, lo comentá en la entrevista, ¿no? Sí, sí. ¡Eso, sí! ¡Sí! ¡Han perdido! Dos peronados de tu vida y han perdido este tipo. ¡Bien, amigos, otra! ¡19 años, Dios mío! ¡19 de felicidad! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, de farro. No, de farro es el de maquilón. No, vamos con los farro. ¿Ah? ¿De qué más? ¿Sí? ¿De qué no vas de farro, no? Obvio. ¿A la respuesta? Los pesitos, los pesitos bailan por mí. Los negritos también. ¿Cuánto va a caer? Pues sí. Ya, ya. Todo es muy bien. Todo es muy bien. Ahorita le voy a acuerder al público. María José se ha tratado de continuar vivos. María Léica C. Y después de que me estaba diciendo que ambos, chicos y hombres, ven, chicos. ¡Chicos y hombres! ¡Ah, chicos y hombres! ¡Chicos y hombres! Bueno, que las mujeres y los hombres son periones. Pero lo que esta Angélica hace es que él discutía a cada rato que los hombres son periones. No sé por qué. Omar, tú te estudias con Angélica. ¿Por qué no piensas que Angélica dice que los hombres son periones? ¿Sabes qué? Te cuento una anécdota. Esa anécdota la pasé en el semestre del año pasado. Fue el segundo. El segundo semestre del primer año. Porque estaba peleando con Luis Hidalgo y yo nací, pero la Angélica le manda un telechazo, un pulido rato. ¡Yam! ¡Yam! Dios mío, que casi lo van a ganar a ti. Pero le cayó a Charly las puñetas. No, eso puede ser. ¡Ese fue el segundo! ¡Ese fue el segundo! ¡Ese fue el segundo! ¡Ese fue el segundo! ¡Ya te disto bien! ¡Sí! ¡Sí! Luis Hidalgo también va a ser que Ana le va a dejar en los experimentos. ¡Uh! Entonces, mira, para que ustedes vean que las mujeres son más primeras muchas veces que los hombres. ¡Mentira! ¡Sí! ¡Ja! Por razón que nuestro amigo Pablo a veces llega a un componente de su clase. ¡Ja! 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 Lo que les salta! ¡Wuuh! Que viva! ¡Ja! 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 Hola comunidades Anciana. Soy la directora de Comunicación y Cultura, la licenciada Karine Hidalgo. Si te gusta escribir, redactar, investigar, tomar fotos, compras, etc. producir y animar, pues te invitamos a formar parte del Club de Comunicación Noticias Estudiantiles UPS C.S.N.E. Tenga una nueva experiencia, pon en práctica tus habilidades y desarrolla tus ideas. Te invitamos a formar parte de UPS Channel, Naughty Ups y Revista Autopit. Este es un club abierto para todas las carreras, con la afinidad de unir a toda la comunidad seleccionada en los campos de la comunicación. No limites tus capacidades. Porque el desarrollo no tiene límites. ¡Gracias! ¡Nova 2012! ¡Génesis Rodríguez! ¡Génesis Rodríguez! ¿Qué decías, Génesis? ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes? Toma asiento, por favor. Tomamos asiento. Bueno, Génesis, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? ¡18! ¡18 años! Génesis Rodríguez, cuéntanos, ¿tú pensaste alguna vez ser la misma barca 2014 en la universidad? La verdad, no. La verdad, no. Fue súper inesperada. Fue súper inesperada. Súper inesperada. ¿Y cómo fue tu experiencia dentro del certamen? ¡Ay! Mira, fue una de las mejores experiencias vividas aquí en la U, que conocí muchas personas súper lindas y totalmente agradecías con él, coincidieron muchas cosas. ¡Ay, qué chévere! ¿Qué más? ¡Tú tenías algo más que preguntar! ¿Qué te veo que quieres preguntar? Bueno, Génesis, también sabemos que concursaste en el certamen de Universitaria 2012 representando a la Universidad Politécnica, ¿verdad, Salesiana? Sí. Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia. Bueno, esta experiencia fue totalmente diferente a la de Miss Novata, porque acá está tratando con personas profesionales. Me enseñaron muchísimas cosas y traté de sacarle lo mejor de sí y ahora me están chiquiendo en mi vida profesional. Vila fue un bebo, están muy hermosas, miles de votaciones también vienen felicitaciones por eso. Pero ahora, Omar, ¿dónde está Omar? ¡No está Omar! ¡Omán! ¿Dónde se sabe cuál es Omar? ¡Omán! ¡Ahí viene Omar! ¡Ahí viene Omar! Él solito se llama, el niño perdido, es el niño perdido. Yo opino. Yo opino a la mujer se calle. Bueno, este, hoy como es, programa especial, cumpleaños de mi compañera. ¿Ya? Todavía no amiga. De... Emelita Coppita. Quisiera, nosotros, tal vez con traducciones, todo bien, hemos preparado un video de cumpleaños. ¡Aww! No, en serio. Sí. Con tus amigos también. Todos. Así que quisiera que veas el video de tu cumpleaños y espero que te guste, porque este es un día a mí de empezar para ver. Quieren hacerme llorar al caso. Ahora sí, profesores. A favor, DJ, rueda de video. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Hola, Melina. Bueno, este semente, como que nos hemos distanciado un poco, pero igual te quiero un montón. Quiero desearte un feliz feliz de tu cumpleaños, que la vamos a pasar muy chévere. Y nada, que sigas adelante, que Dios te bendiga siempre y las cosas malas ya pasarán, ya vendrán cosas buenas. Bueno, Melina, quiero desearte un feliz cumpleaños. Espero que la pases muy bien, que Dios te bendiga. Tienes un largo futuro. Espero que sigas adelante. Te quiero, hermano, que la pases súper, duper, hiper, mega, recostra, ultra, con todos tus amigos y familiares en tu cumpleaños. Te quiero. Feliz cumpleaños de las chicas más especiales de la Universidad, con las que siempre estamos juntos, siempre conectamos, siempre estamos juntos en un grupo. Para Melina, feliz cumpleaños de parte de todos y deseas, de comer en mí, que ella se le me ayuda y no nos hacen ni barco. Me deseo feliz cumpleaños de la ciudad, que más estrés, que más goles de la Universidad. Que es Melina, que te queremos mucho, que te amamos demasiado. Tú sabes que siempre vamos a pasar con nosotros. Feliz cumpleaños. 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 Recuerda que no es mayor, no es mayor, no, porque es mayor, todo bien. Hola, el día de hoy es un programa más de chica. No, me diga, estamos aquí para decirles el feliz cumpleaños a Marina Lupino, ya que ha demostrado ser una buena amiga, que la amamos muchísimo, que Diosito siempre la bendiga, la tenga siempre presente, como dice ya Dios mío. Sí, en serio, Marina ha sido una excelente amiga y deseo que en este día lo puedas ser increíble con toda tu familia y con nosotros, por supuesto que queramos mucho y, de verdad, bendiciones. Feliz cumpleaños a Marina. Bueno, Marina, aunque me insultes, me patees, me, bueno, no se puede decir esa palabra en internet, pero tú ya sabes, sabes que te quiero bastante, que eres una amiga genial para mí, te quiero un montón, que tengas un gran, gran cumpleaños y que Diosito te bendiga muchísimo. Recuerda que siempre tienes a tus amigos, a tu familia y muchísima gente, todo mal, digo, todo bien. Hola, Meli, feliz cumpleaños, tú sabes que somos tus amigos y que puedes contar con nosotros para lo que sea, así que nosotros te deseamos un feliz cumpleaños y que la paz es increíble. Feliz cumpleaños, Marina. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Meli. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Like para ti. Así que, realmente, eres una gran amiga, te quiero, te adoro. Feliz cumpleaños, felicita. Feliz cumpleaños. Melina, espero que vas a ser un feliz cumpleaños en tu día, te queríamos mucho. ¿Qué tal que te quieras decir a ti? Que te quiero muchísimo y que tengas un lindo y hermoso cumpleaños. Que Dios te bendiga y me gustó haber formado una guapita conmigo. Y que te cumplas muchos más, ¿no? Y espero otro ratito, me gustó haber formado una guapita contigo y esperamos estos baquitos allá afuera. Sí, de vez en cuando, ya, permítame. Feliz cumpleaños, Melita, soy lo mejor del mundo y, bueno, que el galvón de arriba te llene de bendiciones, de salud, de éxitos y que, bueno, dejes de un lado las preocupaciones, la tristeza y más alegría, más tranquilidad, más amor, para que sigas en paz. Y, nada, y verte bonito, no verte triste porque así no se te ve bien, ¿no? Y, bueno, te amo. Feliz cumpleaños, que la pases bien. Bueno, Melina, este, como todas las chicas anteriormente, feliz cumpleaños. Bueno, espero que la pases bien. Y en tu familia, de Mónica, de Iván y de todos nosotros que te queremos mucho. Te molestamos porque te queremos. Y, ya, porque sabes, loca, no te ves triste, tenés tus amigos, que te vamos a ver sonreír, nunca te vamos a abandonar. Y, ya, pues, feliz cumpleaños. Que viva en esos 39. Son mis amigos, por encima de todas las cosas, son mis amigos. Cumpleaños feliz, regreseamos a ti, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, 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 cumpleaños feliz. Bueno, pues bienvenidos al Top 5! ¡Viva! 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 Bueno, chicos, a la vuelta de la estrella empezamos con el Top 5. Uno, dos, tres… ¡Toro! En quinto lugar… ¡En quinto lugar tenemos la canción… ¡Sweat! ¡Sweat! ¡Los cinco! ¿Y el cuarto lugar que tenemos? ¡¿Qué tengo?! ¡Esto fue el cuarto lugar! ¡En cuarto lugar! ¡En cuarto lugar tenemos... ¡Ingepar! ¡Ahhh! Y en tercer lugar, en tercer lugar, tiene mucha atención, Broadway. ¡Broadway! ¡Broadway! ¡Para la gente cuadrera! ¡Broadway! 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 ¡¡Broadway! ¡Ey! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡En segundo lugar! ¡En segundo lugar! ¡Tenemos Tindadio para todos ustedes! ¡Viva Melita! ¡Suscríbete al canal! ¡Aging justos en Wazquez! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este fue así, así lo estamos celebrando, celebrando el cumpleaños de Medina Lupino. ¡Y qué felicidad! ¡Gracias! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Bueno, si estamos celebrando, y esto fue el fin del top five. ¡Sí! ¡Ya volvemos! ¡Gracias! 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 Yo no quiero ser el cabello de la vida. Yo no quiero ser el cabello de la vida. ¡Gracias! 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 No place for hiding, baby. No place to run. You put the drink on my... No, no. Bueno chicos, ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Sí, voy a llegar a la parte final de este programa. ¡Que me gusta! Celebrando el cumpleaños de Medina Lupino, sus 19 años. Sí, 19 añitos. ¿Agradecerle a quién, Medina? Agradecerle a todos mis amigos, porque son muchos... Besitos a todos, a mi familia, a mis ñañas, a mi abuelita, bueno a mi abuelito, a todos los que me conocen. Besitos. ¿Y tu abuelita? ¿Cómo me vuelve? ¡Mi abuelita con tu abuelito! Bueno, ya tenemos también de regreso Mar, ya estamos en el elenco completo. Sí, ya estamos completos. Hoy ya vamos a mencionar a todas las personas que trabajan con nosotros. Sí, el día de hoy es el día de hoy. Las cámaras. Juan Carlos Durango. Y... Asistente de cámaras, se podría decir, Andrés Toala también. Sí. El DJ tenemos a Mario Marulli. Mario, Mario. Maquillaje Lila Jaramillo. Sí. Con producción todos nosotros. Sí. Y aquí los conductores. ¡Melly Garfino! ¡Oh, Marboles! Y Luis David Miracolto para servirle a ustedes. Esto fue su programa... De hoy. ¡Todo bien! Saludos a todos los que me conocen, al año que sigue, feliz cumpleaños. Saludos a todos.